Otras noticias nacionales. El gobierno de El Salvador detalla oferta cultural para el periodo de las vacaciones de agosto. Veamos y escuchemos las ofertas. Pasos accesibles, los precios de las entradas a los parques y museos que nosotros administramos, como también los parques arqueológicos, son bastante accesibles para que puedan llegar con sus familias y poder hacer uso de esto. Cercanos, ya sabemos que vivimos en un país relativamente pequeño y tenemos una diversidad de destinos en este espacio llamado El Salvador. Podemos estar desayunando, viendo las olas o disfrutando de las olas que tenemos en Sur City. En la mañana, al mediodía, estar almorzando en un lago, como puede ser el lago de Ilopango, el lago de Coatepeque, y en la noche estar disfrutando de unas ricas pupusas en el volcán de San Salvador, en una altura y un clima totalmente diferente. Esto nos evoca que somos un espacio como país que tenemos múltiples destinos y que están todos bastante cercanos. Nuestros espacios culturales funcionan tanto en la ciudad de San Salvador como también en los diferentes puntos de nuestro país. Seguros, estamos contando con una excelente seguridad, seguridad pública que está brindando nuestra Policía Nacional Civil y también nuestro ejército, como también en temas de bioseguridad, estamos trabajando con todo el sistema de salud para tener todas las medidas de protocolo sanitario para evitar contagios de COVID-19.